Bueno, en el caso del artículo 401 del Código Penal, se fija las circunstancias de atenuación punitiva. Si antes de iniciarse la investigación, el sujeto activo por sí o por tercera persona hace cesar el mal uso, reparar lo dañado o reintegrado, lo apropiado, perdido, extraviado o su valor, la pena se disminuirá de la mitad. Si el reintegro se efectúa antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuye en una tercera parte. Cuando el reintegro es parcial, el juez deberá disminuir proporcionalmente la pena en una cuarta parte. Peculado por aplicación oficial diferente. Artículo 399. El servidor público que ende a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que tenga parte cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado en razón o con ocasión de sus funciones. Aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados o comprometan sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. El peculado por aplicación oficial diferente se puede presentar de tres formas. Cambia de objeto o partida. Por ejemplo, cambiar unos dineros que habían sido asignados por la Secretaría de Obras para la construcción de un puente, los cambió y los destinó para construir un centro de salud. Segundo, compromete sumas diferentes a las fijadas en el presupuesto. Ejemplo, el contrato de pavimentación en el que compromete más del presupuesto que el fijado, comprometiendo vigencias futuras. Tres, dispone de manera inconsulta de saldos. Ejemplo, un presupuesto de $5,000 solo gastó $4,200 y con el excedente construye otra obra. Eso no estaba presupuestado, porque ningún servidor público tiene la autonomía para disponer de saldos. Cuarto, utilice en forma no prevista en el presupuesto en perjuicio la inversión social o de salarios o prestaciones sociales de los servidores. Ningún dinero proveniente del gobierno central puede estar quieto, debe producir rendimientos mientras se ejecuta el contrato. Hoy día, se puede trasladar libremente de un rubro a otro, siempre y cuando no se perjudique la inversión social o los salarios de los trabajadores. La conducta se hace típica cuando se perjudica la inversión social o los salarios de los trabajadores. Peculado culposo. Debemos entender como delitos culposos o predintencionales están taxativamente señalados en el código. En este caso, se puede conjugar porque el peculado culposo está taxativamente determinado en el código. Es culpa, es una forma de la culpabilidad y debe ser de dos maneras. Culpa con representación. Saca el vehículo dañado y confía en que puede evitar un accidente pero sucede. Culpa sin representación. Estaba en el deber jurídico de revisar el vehículo pero no lo hizo. Es un actuar que no corresponde, que puede ir violando los reglamentos. Ejemplo, el conductor servidor público de un vehículo oficial viola la velocidad máxima permitida, se sale de la franja asfáltica y colisiona con un inmueble. Fue imprudente por su exceso de velocidad, violó los parámetros, como quiera que de servidor público y conduce un vehículo oficial, responde por un peculado culposo porque el bien se destruyó, dañó o perdió. Es la calificación que se requiere para ejecutar una determinada labor. Ejemplo, cuando una persona no se dota en una determinada materia, daña el computador y se pone a repararlo sin saber de eso, o busca un tercero para que arregle el computador de propiedad del Estado, hay peculado culposo. Negligencia, es una comisión por omisión, es una falta de actuar cuando se está obligado a actuar. Ejemplo, un responsable de vigilar que se mantenga los bienes del Estado y se lo roban por confiado, no actuó cuando estaba obligado a actuar, responde por peculado culposo. Violación de los reglamentos Lalo decidió quitarse la vida y se lanza contra un vehículo oficial conducido por un servidor público, quien va en estado de alicoramiento y con exceso de velocidad. Analizamos la tipicidad formal. ¿Hubo muerte? Sí. Desde la tipicidad material, no hubo nexo de causalidad, porque fue un suicidio. La causa de la muerte no fue el exceso de velocidad, sino el suicidio. No hay nexo de causalidad, pero sí responde por peculado culposo por el daño que le causó al vehículo. Cuando se habla de culpa, se dice que no admite la coautoría, ya que ésta solo se predica de la coautoría. Pero el doctor Viveros considera que sí se puede dar cuando, por ejemplo, unos vigilantes de un inmueble del Estado en el cual se almacena cereales una noche deciden ir a celebrar el cumpleaños de uno de ellos a una tienda que queda a un kilómetro del inmueble que custodian, se embriagan y al regresar encuentran que han desocupado el depósito. Ellos responderán por un peculado culposo como autores, porque todos tenían los bienes bajo su cuidado. La culpa no admite tentativa.